Esta mañana hubo una intensa movilización de los cuerpos de emergencia por un incendio en un corralón al sur de la ciudad. Elementos de protección civil y de bomberos acudieron al llamado de auxilio de los vecinos debido a que en ese lugar también se almacenan bidones de combustible que son decomisados. El saldo, solamente una camioneta quemada.